La aspirante indígena a la presidencia de la República María de Jesús Patricio Marichuy dijo que el pueblo debe tomar el poder en sus manos. En un encuentro con simpatizantes en el Zócalo de Oaxaca expresó que sea el pueblo el que mande y el gobierno el que obedezca porque este no es un proceso electoral, es una lucha. Lo que nosotros nos propusimos era justamente eso, que se vean los problemas reales, que se vean los pueblos que están sufriendo y que están siendo despojados, que les están imponiendo megaproyectos que lo único que traen es destrucción y muerte, es contaminación, es dolor que va dejando estos proyectos que nada benefician a las comunidades y eso no lo han dicho. También esta propuesta de participar, hermanos, es una propuesta organizativa. Les hemos dicho que nosotros somos la voz que nos han mandado decir por donde vayamos. Y nosotros vemos que la única forma de poner un hasta aquí es organizándonos, es poniéndonos de acuerdo, es platicando entre nosotros mismos, las mujeres, los estudiantes, los maestros, todos los que sientan que este México está desquebrajándose. Allá arriba lo que dicen es que todo está bien, que no hay problemas, que está tranquilo, que están los pueblos pero nada más sacan lo bonito. Y nosotros en este caminar hemos visto que no es cierto, que justamente los problemas que nos llevaron a tomar esta decisión de participar en este proceso electoral fue con ese fin, de visualizar toda la problemática que hay abajo, que hay en los pueblos, que hay en los barrios, que hay en las colonias, que hay en las ciudades y que hay en todos los lugares. Y son problemas que están pasando. Acompañada de los integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, invitó a todos a unirse a la lucha porque México es de nosotros. Dijo que nuestro enemigo no está aquí con nosotros, está allá arriba pensando cómo nos va a seguir despojando. Marichuy continuará su gira por Oaxaca este martes en Tamazulapanmige y Xachila. Con información de Jenny Sánchez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. Gracias por ver el video.